El Consejo Directivo de la Mesa Nacional de UPCN ¿Me escuchas bien? Bien, te escucho bien, te escucho bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, me gustaría tener ahí, compartir con vos tu lectura acerca de estos días finales, cómo viene el proceso de la campaña y hablar un poquito también de la CGT. Bueno, la lectura que yo hago con respecto al momento político que vive la Argentina es conflictiva en términos de la perspectiva para los sectores nacionales y populares. La sensación que todos tenemos es que la avanzada del neoliberalismo es muy fuerte y creo además que permanentemente tratan de atacar toda posibilidad de unidad del frente de todos. Es muy evidente que hay maniobras permanentemente para agudizar las contradicciones lógicas que hay en el frente de todos y además yo creo que hay un accionar muy centrado en el deterioro de la situación económica. Los grandes grupos empresarios no están dispuestos a una negociación que lleven, por lo menos, alivio al bolsillo de los trabajadores argentinos. Creo que aquí hay una situación muy direccionada a deteriorar cualquier posibilidad de reorganizar la economía por parte del gobierno nacional. Esto no es evidente. Sí. Y creo además que hay contradicciones internas no saldadas y hay una disciplina política difícil de mantener en el frente de todos. Lo cual es muy difícil porque si vos tratás de conciliar te pasan por arriba y si vas a confrontar te haces la guerra desde todos los sectores porque son el poder real y son los dueños de todo, de la comida, de la limpieza, de los medios de comunicación. Digamos, hay un punto que es el cuerpo que tiene... Sí, yo creo que sí. Mi sensación, y en esto hablo a título absolutamente personal, más allá de la pertenencia a una organización sindical puntual y a la división con respecto a las situaciones que estamos en una época que yo podría calificar como época nodal o de cambio de clima. Hay un cambio de clima y una crisis estructural de la sociedad argentina. Yo creo que estamos en un momento en el cual las relaciones productivas están en crisis. Va a haber que trabajar en los próximos años en todo un esquema de cómo organizar la estructura económica desde los sectores populares en forma absolutamente nueva. Yo creo que reproducir el viejo sistema de relaciones del capitalismo industrial es lo que está en crisis en el mundo. El momento que vive el capitalismo es de hegemonía del capital financiero y se apunta básicamente a un mundo en el cual los sectores productivos tengan mucho menos poder que históricamente tuvieron aún en sociedades organizadas dentro de un capitalismo que pretendía humanizarse. El modelo que está en crisis me parece a mí es el modelo histórico de la clase del proletariado industrial argentino. Yo creo que las clases dominantes tienen una visión muy clara de esto y que creo que en el campo nacional y popular, y hablo de todas las organizaciones de la CGT, este tema todavía no está discutido debidamente. Nosotros, yo observo ciertas dificultades para organizarse en la clase trabajadora en términos a lo que son los gremios de servicios y los gremios productivos. Estas son tensiones que escapan, inclusive, a los dueños del capital. Así que no es fácil esta situación. Va a exigir mucha creatividad y además creo que va a exigir una toma de conciencia de la diligencia que creo que no se construye en el corto plazo. Creo que va a requerir un esfuerzo muy grande y de mediano y largo plazo. Estás hablando con un punto. Vos sabés que se vienen las elecciones dentro de la CGT y se está hablando, bueno, cada vez más de la cuarta pata. Hay una discusión ahí que podría ser un gremio industrial. Pero vos sabés que a partir de una anécdota personal de hace tres días que te quiero comentar, a mí me parece que puede dar pie a un debate. Fui al cine después de muchísimo tiempo y esto que parece una parada resulta que llegué al cine en un shopping, en el shopping Abasto, y resulta que no hay más ventanillas para comprar entradas. Son todas máquinas. Tampoco hay un carterito que te indique las instrucciones para comprarla. Entonces tenés que adivinar por dónde pasás la tarjeta de débito o crédito. Te dicen, deslice la tarjeta, pero hay varios lugares posibles ranuras. No sabés cómo hacerlo, pero no hay nadie que te informe. Después apareció una mina que, bueno, nos dio una mano y le daba mano a otra gente, pero era un montón de gente. Pero la entrada se compra así. Y después cuando vamos a la sala, no había acomodador, Juan. Entonces, es verdad que hay una evolución tecnológica, es verdad que se está reemplazando a las personas, pero si desde los gobiernos, desde el neoliberalismo, no resuelven esto, las personas se van a comer al neoliberalismo. Sí, yo estaba leyendo el otro día a un analista político y politólogo argentino que es Horowitz, autor de un libro con el cual he disentido profundamente, que es el libro que se refiere a los cuatro peronismos. Y empecé a tomar más en cuenta algunas afirmaciones de Horowitz con respecto al cuarto peronismo y a la situación que estamos viviendo como clase trabajadora. Y yo creo que tiene mucho que ver con que la Argentina del primer peronismo era una Argentina de la producción y del trabajo. Yo me giré en San Martín, en el conurbano porteño, en la zona textil y metalúrgica, y tengo clara noción de cómo funcionaba Villa Progreso, Villa Lynch, Santos Lugares, en 1960 y 1970. Hoy esto funciona de otra forma. Me reía, me acordaba del caramelo, bombón y helado de los cines y me imaginaba cómo compraste una golosina. Pero realmente hay que pensar en estos términos, ¿no? Y esto no significa bajo ningún aspecto plantear una modernización sin conciencia. Claro, claro. Mi impresión es que estamos en un proceso modernizador, elitista y a la deriva. Gane quien gane y pierda quien pierda. Sinceramente, más allá de mi condición de peronista, me parece que hay que hacer un esfuerzo mayor para comprender esta etapa y la que se avecina, porque vamos a transitar espacios novedosos y espero que no sean violentos, aunque a veces soy escéptico. Cuando decís novedosos, uno podría verlo con pesimismo o con optimismo. ¿Pensás que puede ir más allá de que...? Sí. Siempre hay que ser optimista en esto. No se puede no ser optimista. Hay una... Yo noto también en mucha militancia en mi trabajo, en mi sindicato y en otras organizaciones cierto pesimismo y cierta visión. Bueno, cuando vuelvan ellos ya van a ver. Me parece peligroso eso, porque cuando vuelvan ellos no sé si vamos a ver muchas cosas. O vamos a ver cosas peores que las que vivimos entre 2015 al 2019. Pero la experiencia de los pueblos es una experiencia que a veces se cocina lento. Entonces, bueno, hay que aprender a que los tiempos no los conduce tu conciencia, sino que tu conciencia es conducida por la cotidianeidad, como nos gusta decir a los antropólogos. Cuando se cocina lento, pero se cocina con un liderazgo generalmente, ¿no? O es espontáneo, es organizado. Sí. Sí. Hay ausencia de eso. Hay ausencia del liderazgo. Claro, claro. Claro. Yo, objetiva... Esto a tono personal también, y más allá de la polémica de Cristina, sí, Cristina, no. Yo entiendo a Cristina como un poderoso liderazgo de carácter táctico. Se me puede criticar por esto, pero le reconozco la importancia estratégica del kirchnerismo, y en particular de Cristina. Lo que sí creo que hoy el peronismo ha sido incapaz de construir un liderazgo unificador que contenga todos los sectores. Y creo que gran parte de la crisis que se vive es esa imposibilidad del peronismo de construir un liderazgo único. En esto no cargo las tintas contra nadie, ni me planto desde la burocracia, ni me planto desde la izquierda del peronismo, me planto, trato de verlo en una forma lo más objetiva posible, porque es evidente que no hay un liderazgo unificado, y Argentina no es Uruguay, no hay una disciplina política, si bien burguesa, bastante madura, que nos permitió al Frente Amplio convivir con tres o cuatro vertientes durante quince años de continuidad del poder, y hoy seguir siendo opción de poder real para los uruguayos. Argentina tiene una tradición mucho más de carácter carismático y si se quiere, más violenta, en un sentido no metafórico de la palabra violencia. Hay una frase que dice que en algunas, en un par de entrevistas me la dijo a mí, pero creo que la dijo varias veces, Aníbal Fernández, que es que el líder emerge, no pide permiso, emerge directamente, aparece, ¿no? Sí, sí. ¿Vos considerás, por ejemplo, porque podría llegar a emerger algún líder del mundo del trabajo, del sector de los trabajadores? Sí, tal, si como dice Aníbal, si lo que Aníbal dice fuera real, no lo podíamos prever, puede darse la erupción de un liderazgo desde el mundo del trabajo. Lo que me parece que Perón hacía alusión en la última etapa de su vida, en los años 73 y 74, permanentemente hacía alusión a la necesidad de institucionalizar el movimiento nacional y popular, y ese proceso quizá no visualizaba, Perón tenía 80 años y tenía dificultades para gestionar el Estado Nacional, quizá fue un gran error esa presidencia, pero en términos operativos, no por la figura de nuestro líder, sino por el momento en el cual él vivía, porque no había tenido accidentes cerebrovascular, había toda una situación compleja, y él planteaba permanentemente con esa lucidez que tenía la necesidad de institucionalizar el movimiento y de llevarlo a plantear que esa era la cuarta etapa de la dogmática, la toma del poder institucional. Esa etapa de Perónimo no llegó a transitarla porque internamente las contradicciones fueron mucho más fuertes que la posibilidad de un acuerdo, y bueno, vaya si hemos pagado esta imposibilidad del peronismo de encontrar una respuesta en el año 76, ¿no? Lo mejor de nuestra generación desaparecida, detenida, desaparecida, violencia, cambio de la matriz económica, todo esto que nos pasa hoy tiene una historia. Yo creo que el quiebre del peronismo de la barriada obrera del 75-76 te lleva en línea recta a esta crisis de hoy, ¿no? Así que, bueno, esa es una visión, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con lo que yo digo, pero bueno. ¿Estás hablando Rodrigazo, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Y la, o sea, por ahí, esa la interna, la situación de la CGT en ese momento fue muy conflictiva. Claro, por otro lado, ya estaba metida muy adentro del peronismo el planteo de la guerra interna, ¿no? Que es lo que finalmente vivió con la guerra interna. No, no nos engañemos, ¿eh? Y a mí me da la sensación que hay mucho de esa, yo lo podría llamar de esa crisis del setentismo. Digamos, yo hablo de la crisis del setentismo en términos de la crisis del peronismo, ¿no? Básicamente. Yo creo que hay mucha de esa crisis todavía incrustada como huevo de la serpiente en la historia contemporánea. Y el riesgo es reeditar y yo digo que muchas veces la historia hard, la historia dura, muchas veces se reedita después en forma light, no en forma blanda. Y por ahí estamos transitando en esta etapa la misma contradicción pero expresada en términos mucho más laxos. Pero esto es una hipótesis y nada más que eso. Estaba pensando, digamos, cómo se traslada esto frente a las elecciones dentro de la CGT ahora, dentro de esa columna vertebral, que de alguna manera ahora le abre el juego mucho más a las mujeres que le abre el juego también a los movimientos sociales que tienen sus grandes contradicciones porque un líder de un gremio importante de los que logran muy buenas paritarias me decía días atrás que le resultaba muy difícil pensar en la unidad en una CGT en la que algunos se conforman con un sueldo mínimo vital y móvil de treinta y tantos mil pesos, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí. Yo me imagino además con las características de lo que vos planteas pero también hay que tener en cuenta las situaciones puntuales de cada una de las organizaciones. No es lo mismo encuadrar a los trabajadores de una estructura que ha tenido durante los últimos cinco años resultados económicos brillantes como por ejemplo toda la estructura del centro bancario nacional y transnacional que actividades que han sufrido como han sufrido por ejemplo los trabajadores textiles como han sufrido los trabajadores metalúrgicos eso es es complejo ¿viste? a veces la coyuntura te favorece mucho más allá de la calidad de los dirigentes que la reconozco pero muchas veces la coyuntura económica te favorece para posturas mira siempre me acuerdo del movimiento obrero en la década del 60 a fines del 60 con Citrax y Trump parecía es curioso ¿no? pero Citrax y los trabajadores tanto de Matterford como de Concord eran los trabajadores institucionales mejor repugnados de Argentina y eran los trabajadores más compatibles y fueron protagonistas del Cordobazo hay que tener también siempre una visión integral de las condiciones en las cuales fracciones de la clase trabajadora desempeñan su actividad gremial y de conquistas ¿no? pero de todas maneras eso no iniba que evidentemente la CGT tiene que ayornarse tiene que incorporar compañeras a la conducción lo está tratando de hacer de la mejor manera posible y me parece muy importante la experiencia de participación activa en la CGT de los movimientos sociales porque no puede dejar de estar presente en la CGT en la organización madre de los trabajadores argentinos a los trabajadores excluidos a los trabajadores que no están en condiciones similares al trabajador registrado ¿no? eso es un avance con respecto a cómo se va a constituir la conducción de la CGT me parece que todavía no está definido esto se están charlando todavía y hay que ver qué pasa veremos cómo pasado mañana se define el meso congreso ¿no? hay que ver claro claro pensaba pensaba inclusive en lo que decías antes y casi que creo que es lo último porque ya se nos va el programa pero pensaba en un gremio como ESMATA que acaba de conseguir una paritaria o un ajuste con el que llega casi al 60% y no podría conseguirse digamos más allá de que Piñaneri pueda ser un gran luchador acompañado por muchos otros luchadores no podría conseguirse si no hubiese si no fuera propicio también el momento para para las empresas del sector obvio claro el problema es cuando nosotros soñamos con la superación del sistema capitalista me parece muy válido pero lo que tenemos que ver es en qué contexto histórico se desarrolla cada actividad yo te iba a decir yo lo trate a Piñaneri es un dirigente muy interesante con una visión muy ajustada de cómo es la estructura productiva del sistema capitalista contemporánea de su actividad pero también yo te recuerdo y vos los abuelos debes recordar también qué cantidad de afiliados tenía el ESMATA en la década del 70 posiblemente tuviera 7 u 8 veces más afiliados que los que tiene hoy no digo no tengo el número exacto en estos momentos tengo estadísticas de la época pero yo calculo que hoy las cantidades de afiliados al ESMATA no superan los 40.000 trabajadores claro claro entonces la situación es distinta además creo que la estructura productiva automotriz argentina es bastante sofisticada está en condiciones de competir por lo menos en el mercado latinoamericano ellos es un sindicato que trabaja mucho y me consta porque tengo acá en el sindicato trabajo mucho con los jóvenes dirigentes sindicales de nuestra organización uno de ellos que es empleo público nacional también es profesor dicta cátedra en la escuela de ESMATA es un joven de un perfil muy interesante es un tecnólogo que trabaja en el Instituto Geográfico Nacional y me cuenta y me referencia de niveles de capacitación técnica que ha alcanzado la escuela de ESMATA entonces evidentemente ahí hay una clase obrera con una formación técnica adecuada y por supuesto esto significa más remuneración en el marco de una actividad que está inserta en el mercado latinoamericano hay que pensar en estos términos no es lineal la cuestión ¿me entendés? totalmente Juan se nos fue el programa ya son las 3 de la tarde y tenemos que entregar te mando un abrazo grande y muchísimas gracias igualmente Hugo te agradezco mucho me resultó muy agradable charlar me gustó mucho la charla y el contenido espero que que sigamos en otro momento te mando un gran abrazo igualmente para vos Juan un abrazo grande Juan Tangari es antropólogo es miembro además del consejo directivo de la mesa nacional de UPCM es secretario coordinador del mismo gremio de la mesa nacional de la mesa nacional Gracias por ver el video.